Mantenerse al día en el mundo del desarrollo y en particular del desarrollo Android es muy difícil o casi imposible. Prácticamente todos los días están saliendo nuevas librerías, nuevas actualizaciones, hay distintas formas de hacer las cosas y nos puede generar una frustración increíble el no ser capaces de estar al día y el de mantenernos actualizados con respecto a todas las tendencias. Es por eso que hace unas semanas empecé a publicar la Devsletter, una newsletter bisemanal donde vas a encontrar todas las novedades del desarrollo Android. Además en español siempre que sea posible. Dejo el enlace en el primer comentario en la descripción para que puedas apuntarte. Pero no solo eso, sino que he estado buscando formas de simplificarte la tarea para que no te pierdas absolutamente nada para que puedas guardar de forma muy sencilla todo lo que te interese. Hasta ahora esta Devsletter la estaba enviando por email, la podías ver en LinkedIn o incluso apuntarte por RSS. Pero sé que muchos de estos sistemas son difíciles de seguir por experiencia propia, así que he buscado otra alternativa para que puedas seguir de forma mucho más dinámica todas las Devsletters, apuntarte todo lo que te interese y no perderte nada. Para ello y desde esta última Devsletter puedes consultar todas las Newsletters a través de Clist, una aplicación de listas inteligentes donde vas a poder seguir al día todas las Newsletters y además apuntarte todo lo que te interese. Te lo voy a mostrar porque va a ser mucho más sencillo que explicártelo. Si entras a través de la web clist.com.devesperto, que además te voy a dejar también enlazada en el primer comentario y en la descripción, te encontrarás una interfaz como esta. Aquí puedes ver la Newsletter actual y todas las anteriores, acceder a ellas y además ver el contenido de cada una de ellas. De esta forma puedes ver todo lo que tengo. Además tengo listas temáticas con algunas de los puntos de los que hablo en las Newsletters, como las charlas o talleres que doy, los libros que me estoy leyendo, los gadgets que utilizo en el día a día, pero donde realmente se le saca el máximo partido a Clist es en la aplicación móvil. Te la puedes descargar de aquí y te voy a mostrar lo que puedes hacer con ella una vez instalada. La aplicación de Clist tiene una pinta como esta. Si me buscas como Devsperto llegarás a mi perfil y dentro de mi perfil tienes nuevamente todas esas listas que hemos visto también en web, pero aquí se activan muchas funcionalidades muy interesantes. Por ejemplo, puedo entrar en la última Newsletter y marcar como favoritos las que me gusten. De tal forma que si luego vuelvo a entrar a la Newsletter los tendré como favoritos y podré saber cuáles son los que me interesa leer. Pero podemos ir más allá. Esto puede ser interesante pero a lo mejor no es lo más cómodo porque tienes que entrar en cada una de las Newsletters para ver cuál es el artículo que te interesa leer. Pero puedes entrar en cualquiera de ellos, darle a los puntos de arriba y guardarte este elemento en una nueva lista. Por ejemplo, puedes crearte una nueva lista, yo aquí ya la tengo creada, con mis artículos. Estas listas cuando las creas pueden ser privadas o públicas e incluso puedes hacerlas colaborativas. Por si quieres compartir una lista con alguien, por ejemplo imagínate la lista de la compra, podrías tenerla hecha como colaborativa o una lista de sitios a los que ir, etc. Yo la mía ya la tengo creada aquí, en este caso la he hecho privada y cuando la selecciono me guarda el artículo en esa lista. Si yo me voy a la lista de mis artículos, veré que tengo almacenados todos esos artículos que me quiero leer más adelante. Además, si por lo que sea aquí ya alguno te interesa especialmente y quieres volver a él de forma recurrente, también lo podrías marcar como favorito para destacarlo sobre el resto. Una vez que hayas acabado y que alguno de los artículos no te interese, simplemente puedes acceder a él y eliminarlo. Pero aquí no acaba la causa, imagínate que estás viendo un vídeo en YouTube, un artículo en la web, cualquier cosa y quieres guardártelo para verlo posteriormente, simplemente le das a compartir, seleccionas la aplicación de Clist y automáticamente nos vuelve a salir ese listado de las listas que tenemos. Podemos seleccionar, por ejemplo, la de mis artículos que comentaba anteriormente y ya la tendremos almacenada en nuestra lista para poder consumirla posteriormente. Nos vamos a la lista y vemos aquí que nos ha añadido el nuevo ítem. Por supuesto, esta aplicación la puedes usar para todos tus temas personales, además de para seguir las desletters y para guardar todos los artículos que te vayas encontrando y que veas que son relevantes para seguir avanzando en tu carrera profesional como desarrollador o desarrolladora. Además, si alguna de las listas te interesa, yo no lo puedo hacer con mi perfil porque no me puedo seguir a mí mismo, pero puedes seguir las listas de otras personas o incluso seguir a una persona en concreto para que cada vez que se publique un nuevo ítem en la lista o incluso una nueva lista por esa persona, si la sigues a la persona en concreto, todas las actualizaciones te llegarán a la bandeja de notificaciones que tenemos aquí. Por lo tanto, te recomiendo que me sigas en Clist si quieres seguir la newsletter en este formato para que cada vez que publique la newsletter te llegue una actualización. Si por lo que sea te interesa alguna de las listas individuales, en vez de todo el perfil, puedes irte a cualquiera de ellas y seguirlas. Por ejemplo, la de los libros, la de los gadgets o incluso este archivo donde te puedes ir a la página web a leer las devsletters. Nada más, solo quiero que me cuentes en los comentarios si esta te parece una forma interesante de seguir la devsletter, si crees que te aporta valor o cualquier otra idea que tengas sobre cómo puedo ayudarte a seguir haciendo crecer tus conocimientos sobre Android, déjamelo en los comentarios que me servirá de mucho para seguir creando contenido y seguir adaptándolo a la forma en la que lo consumes habitualmente. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!